La verdad es que estamos muy contentos que un título de tamaña envergadura, como es el latino del Consejo Mundial de Boxeo, que es el organismo más importante del mundo, desembarque en una provincia tan pujante como lo es Catamarca. La verdad es que no, no es peligroso. Cuando uno toma un compromiso, ya toma conciencia de lo que tiene que trabajar y cómo llegar a la categoría. Bueno, la verdad es que creo que hice 3 o 4 peleas en esta categoría y hoy me siento muy fuerte porque pude llegar de las mejores condiciones súper entrenado con mi entrenador Piri Bazán y bueno, más allá de eso, vamos a aprobar esta categoría. A mi punto de vista, hablamos con Luca de que voy a seguir trabajando con él, tanto como con los chicos del gimnasio, que manejaría él como promotor, después de que dejara el tema de vocear él, ¿me entiendes? Y bueno, seguir trabajando con Pepe también, que tiene mucho que dar para adelante. Siempre estuve listo, preparado. Estaba esperando la oportunidad grande, estábamos esperando con mi representante, entrenador. Veníamos entrenando, todo tranquilo, así que sabíamos que algún día tenía que llegar y bueno, se nos dio ahora, agradecida al equipo de él que nos me dieron la oportunidad. y bueno, vengo a hacer mis trabajos y dar lo que sé dar, ¿no? Siempre gallo. Siempre gallo, hasta súper gallo. Y gracias por darme esto, por tu vida. ¿Significa que usted se viene a llevar el cinturón? Y si Dios quiere, se lo llevamos. ¿Qué conoces de los trabajos? Sí, la verdad que conozco que... No sé, no estoy muy interesado. A mí me gusta ir a ver la pelea, a pelearla ahora. Sí, una vez peleé con él, bueno, me pillaron mal parado. No estaba entrenado, nada, pero después asenté cabeza, todo ya, fui siendo un poco más grande, nos vinimos preparando desde la derrota que tuve con él, le metimos para adelante y ahora soy un Leighton diferente.